Amigos y amigas, les damos la bienvenida a la entrevista de hoy de Voces en Contacto, este programa de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS que transmitimos en el 92.1 del FM en todo el país, el 106.1 FM en el Bajo Lempa y también la señal en línea en ARPAS.org.sb. Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a hablar sobre las protestas que salvadoreños y salvadoreñas están realizando en Estados Unidos que se han llevado a cabo en diferentes partes contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y para hablar sobre el tema y analizar también la situación, la coyuntura nacional, damos la más cordial bienvenida a Carlos Vela, él es científico salvadoreño americano a quien ya hemos tenido en otras ocasiones en este espacio. Carlos, ¿cómo está? Qué gusto darle la bienvenida nuevamente a la entrevista de Voces en Contacto. Bienvenido. El gusto es mío, Norma. Para mí es un gran placer poder tener acceso al país que me vio nacer y que ustedes me hacen eso posible. Yo admiro mucho ARPAS y el trabajo que ustedes hacen. Nunca me pierdo los análisis de lunes que hace Lionel. Y muchas veces sale usted que también. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, para nosotros y nosotras es también un gusto contar con su participación. Carlos, usted está en Estados Unidos y digamos desde allá también es importante conocer la mirada que tienen sobre la situación del país. Usted además está muy al pendiente de los hechos que se van dando en este país centroamericano, en este país como usted dice que lo vio nacer. Quisiera que para iniciar con esta conversación habláramos sobre la valoración que usted está haciendo respecto a la gestión que ha desarrollado hasta ahora el gobierno del presidente Nachi Bukele. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo veo verdaderamente una oportunidad perdida. Yo creo que el presidente tuvo la opción de ser un estadista, un presidente. Yo como el que necesita el país y por el cual la gente votó por él, pero yo veo que ha sido incapaz de hacer eso. Al inicio yo pensaba que era porque estaba siendo mal asesorado o que habían ciertos problemas de políticas que él no había consensuado bien o no había pensado bien. Pero he llegado a la conclusión que el problema fundamental es que es una persona que le falta masa gris, pero que al mismo tiempo es muy narciso que cree que tiene más masa gris que la que él tiene. En realidad no tiene, tiene muy poca masa gris. Y eso es, digamos, la receta para tener un presidente autoritario de fórmula, de tuiteo, de Twitter, que no elabora un plan que logre sacar el país de la situación de estancamiento que se encuentra. Entonces yo creo que su gestión es verdaderamente una gestión mala y creo que está llevando el país a la ruina en todos los ámbitos posibles. Y creo que estoy totalmente de ustedes de que el país no puede aguantar mucho tiempo esto. Que es menester de la población o bien que lo hagan rectificar, que yo lo veo muy difícil por su tendencia al narcisismo, o bien que, que como se llama, se le derrote por medio de una insurrección popular, o bien montemos las bases para que las próximas elecciones las pierda contundentemente, él y toda su bancada en la asamblea. Que yo creo que es posible. Podemos discutir por qué creo que es posible. Pero eso es lo que yo creo. Así veo las cosas. Sobre las acciones que está tomando o la actitud hacia Estados Unidos, la confrontación que hemos visto, que se ha mostrado, ¿qué piensa? ¿Qué valoración tiene? Es que fíjense que yo no sé quién lo asesora a él, pero esa es la tontera más grande que él podía haber hecho. Por múltiples razones. A nivel electoral, porque él está creando una base fuerte en su contra de todos nosotros que hemos llegado acá de jovencitos, o aún de los salvadoreños nacidos aquí, que este país nos ha abierto las puertas y que venga este señor a ultrajar este país. Y peor aún, a amenazar con venderse a la China, que no es tan fácil. Los chinos no van a hipotecar su relación con los Estados Unidos por El Salvador. Aún ahorita la relación de Estados Unidos con la China está más, está bien difícil, pero no la van a poner más peor por El Salvador. Entonces, aquí hay mucho malestar si, digamos, ha habido un despertar de la comunidad en base a dos puntos de vista. El primero es el despertamiento de la población en El Salvador que ha salido a las calles y se ha manifestado. Pero segundo, y muy fuerte, como lo pudo haber en la demostración que hubo en Los Ángeles, que la convocaron en horas, donde llegó gente con banderas americanas, a decirle de que ellos no lo apoyaron para que, para que él esté teniendo relaciones tirantes con los Estados Unidos, y lo mandaron a la ruta. Y justo sobre eso quería preguntarle estas protestas que hemos visto, porque también se ha dicho que la diáspora apoya mucho al gobierno. De hecho, en las elecciones mucha gente vino a apoyar al partido del presidente Bukele. ¿Cómo está, digamos, cómo está midiendo usted esos apoyos hacia el presidente que tanto también está reaccionando? Aquí el mes pasado hubo marchas masivas en contra del gobierno, pero ¿qué está pasando con la diáspora en Estados Unidos? Bueno, nosotros tuvimos aquí marchas y protestas relativamente pequeñas, ¿verdad? Pero eso no es lo importante, porque las convocamos de un día para otro, primero, pero segundo, es la calidad de gente que se encontraba ahí en la protesta en Washington. Se encontraban muchos líderes comunitarios y nos encontrábamos salvadoreños que tenemos acceso al poder en los Estados Unidos. Entonces, este, uno de nosotros tiene mucho más peso que la persona propia. ¿Por qué? Porque representamos a grupos más grandes o representamos accesos a que el presidente quisiera tener y que nosotros tenemos. Entonces, no lo pueden medir por números. Por otro lado, nosotros estamos ya decididos, ya estamos convencidos que hay que deshacerse del presidente Bukele y nos hemos comprometido a deshacernos, a estar presentes con ustedes, a acompañarlos en esa tarea de deshacernos de Bukele y también de buscar alternativas para el futuro, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que, como decía Granchi, ¿verdad? Que el 3%, qué casualidad que es el mismo 3% que él habla. Granchi decía que el 3% decidido era todo lo que se necesitaba para derrocar un gobierno. Ahora, de ese 3% decidido, usted no necesita que el 3% tenga capacidad de convocación. Verdaderamente lo que necesita es un grupo que tenga capacidad de convocación y el que no cree que un grupo pequeño de gente determinada no puede cambiar la ruta de un país, no conoce la historia universal. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista somos suficientes como para significar algo y eventualmente lograr que la misma gente que lo apoyó nos apoye a nosotros. Fíjese de que, solo le voy a dar un ejemplo. La vacunación por calle. La vacunación por calle fue una lucha de tres meses que llevamos en Estados Unidos para que nos permitieran vacunar en las calles sin haberse preregistrado, por familia, no por edad, no por síntomas, sino que simplemente por grupo familiar o grupos que vivían juntos. Y la primer vacunación en calle que se dio en los Estados Unidos se dio aquí en el contrato de Prince George, en el barrio de Hyattville, donde casi todos son salvadoreños. Esa metodología, yo les pude enviar fotos, la impulsé. Yo básicamente dirigí esa iniciativa. Tenía cuatro científicos latinos, ingenieros matemáticos como yo. Estaban mis dos hijos, estaban dos exalumnos míos. Luego teníamos dos médicos, médicos de alto nivel, ¿verdad? Era uno de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, considerado uno de los hombres más inteligentes en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y otro, el que es asesor de la clase blanca para cuestiones de salud. Y luego teníamos un general que era encargado de logística. Era un grupo bien, lo que le llaman en el sabor, bien pesado. Pero nosotros hicimos la batalla hasta que nos permitieron hacer eso. Entonces, eso ahora se ha vuelto, se volvió una tendencia en todos los Estados Unidos. Se logró vacunar mucha gente y hasta después la retomó el gobierno salvadoreño que dicen que ya vacunan en las calles. Pero eso es de un salvadoreño. Y entonces, usted se imagina de que en la medida que nosotros nos demos a conocer con la comunidad, el orgullo de la diáspora, de saber que uno de la diáspora es el creador de eso, yo diría que esa gente va a tender más a creerme a mí que creerle un tipo que le está vendiendo humo. Entonces, yo sí creo que en el caso del papel que ha jugado Anasol Gutiérrez en todo lo que son las leyes de migración aquí en los Estados Unidos, pues ella ahí estaba también. Ella tiene acceso en el Congreso, tiene acceso por todos lados. Y vamos a unirlos a todos, ¿verdad? Yo los conozco a todos los armadoreños que tienen influencia política en este país y todos piensan como yo, no crean que yo soy la excepción. Lo que pasa es que yo he decidido dar mi cara porque de esta forma yo no le estoy pidiendo a gente que haga lo que yo no hago. Yo siempre creo que cuando uno le va a pedir a alguien que haga algo, uno lo tiene que hacer. Entonces, por eso para mí fue una gran alegría ver a Lionel en la marcha del 15 de septiembre dando un discurso. Porque uno debe de hacer lo que le pide a otros que haga. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que nosotros estamos en la capacidad de desbancar el apoyo que tiene Bukele aquí en Estados Unidos. Nosotros ya vamos a salir con nuestros propios sistemas de youtubers y lo vamos a hacer en una forma que los del Salvador no puedan quejarse para que nos quiten porque lo vamos a levantar legalmente. Entonces, vamos a ir a hablar con Google, con Facebook, con YouTube, vamos a ir a hablar con todas las organizaciones que manejan las redes sociales, no a nivel bajo, a nivel alto. Vamos a llegar con los mejores abogados de los Estados Unidos. Yo ya estoy trabajando en eso y vamos a ver que cómo se llama, que toda esa gente que utiliza lenguaje, so es en los medios, los vamos a comenzar a reportar nosotros. Entonces, yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos el potencial de convertirnos en unos aliados estratégicos de nuestro pueblo. Y creo que las marchas que se realizaron aquí en El Salvador el 15 de septiembre, que fueron masivas, bueno, una primera marcha el 15 y otra el 30 de septiembre, puede ser también como, digamos, estas primeras reacciones que puedan abonar a estas estrategias que usted decía que permitan hacer un cambio en la política en este momento en El Salvador. Claro, sí, 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 por lo menos han hecho un cambio en nosotros, ¿verdad? Yo he sido un crítico, pero con pluma. Pero las marchas en El Salvador, la del 15, me obligó que yo tenía que salir a poner mi cara, y salí a poner mi cara. Y así otro montón, y así se van a ir sumando, porque ustedes nos alientan a nosotros. El coraje que ustedes tienen y las dificultades que ustedes tienen no es nada con respecto a lo que nosotros tenemos que enfrentar aquí. Y nosotros tenemos, miren, entre el grupo que nos estamos reuniendo, existimos aquellos que fuimos los que creamos el santuario, el TPS, y muchos beneficios para la comunidad salvadoreña. Muchos de los dirigentes actuales, no quiero dar nombres ahorita, porque no me gusta dar nombres sin autorización, pero entre todos nosotros está la creminata de la comunidad salvadoreña influente en los Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos ha inspirado el pueblo salvadoreño, y más que todo ver que todos ustedes que son jóvenes, yo les digo cipotes, ¿verdad? Aunque ya no son cipotes, pero ustedes nos han inspirado a nosotros, y nosotros vamos a hacer nuestra parte para lograr el objetivo de derrotar políticamente a este gobierno, al gobierno de Bukele, que ante todo es un gobierno incompetente, de ineptos, y con muy poca masa gris, para poder resolver los problemas reales del país. ¿Y qué valoración tienen también o hacen, Carlos, sobre algunos de los hechos que han ocurrido en septiembre? Se cerró y fue calificado por algunos analistas y algunos medios como un mes negro, porque entre otros la Sala de lo Constitucional permitió a través de una resolución la reelección presidencial, el Tribunal Supremo Electoral dijo que iba a acatar esa decisión, también se dio la reforma a la ley de la carrera judicial que permitió cambio de jueces. ¿Cómo ven estas situaciones? Lo vemos como una violación total al Estado de Derecho, porque no se han utilizado procedimientos adecuados, se ha hecho en forma antojadiza. ¿Cómo cree usted que una persona de 60 años ya no pierde sus cualidades y sus capacidades? Miren, los griegos decían que un gobernador, un juez, solo podía alcanzar ese nivel cuando tenía a los 50 años y que tenía que haber pasado por un proceso de aprendizaje. Ellos solían decir, ¿quién fue tu mentor? De ahí viene la palabra mentor, ¿verdad? ¿Quién fue tu mentor? ¿Cómo llegaste a donde estás? Antes de nominar a una persona a esos puestos. Y ahora, quitar a esa gente con la excusa de edad, nadie se lo traga. Aquí en Estados Unidos los jueces de la Corte Suprema son por vida y todos los jueces son por vida. Entonces, nos parece que todas esas políticas, la primera relacionada con la Sala de lo Constitucional, a Félix Ulloa lo ponen a escribir una reforma a la Constitución, pero porque como no incluye la parte que tiene que ver con la reelección, eso ya quedó engavetado. Y las partes, digamos, progresistas que incluyó Félix, ya las dijo el presidente que las iba a quitar. Entonces, ¿qué iba a poner? Las cuestiones que son proforma, ¿verdad? Que son una, reescribir algo porque en vez de decir, por decir, A dicen B, o sea, tal vez no estoy diciendo, una proposición la cambian a otra, pero como dice, como dice, como se llama Rubén Zamora, hay un montón de cambios, dice que no son cambios, simplemente de redacción. Entonces, este, como yo dije en un artículo, yo dije que habían, habían cambios importantes, era como una orden de supermercado, ¿verdad? Que había cosas que sí se necesitaban, pero había un montón de cosas, que es como golosinas que no se necesitaban. ¿Y qué está haciendo el presidente? Dejando solo las golosinas, quitando todo lo sustancial. Y yo creo que, como no puso, como ahí está lo de la no reelección, esa reforma de la Constitución está muerta. Luego está la cuestión como la ley del Bitcoin, que es totalmente arbitraria y verdaderamente no muy inteligente. Y así sucesivamente todo lo que usted ha mencionado, las ICIES, el acceso a la información, todo eso lo ven como el libro de jugadas que dijo la embajadora Mainz, ¿verdad? Que es muy interesante. Ella es embajadora, pero la han enviado a El Salvador como encargada de asuntos. En inglés se llama el título encargada de asuntos, no encargada de negocios. La encargada de asuntos en las embajadas de los Estados Unidos son las personas que en realidad llevan el pulso y son los que implementan, que llevan las políticas a implementar. El embajador es más que todo una figura pública. Y entonces el hecho que ella la hayan pasado de un puesto relativamente alta, encargada de política para el Comando Sur. Imagínese el puesto encargada de política para el Comando Sur y la manden a El Salvador como encargada de asuntos. No le voy a llamar de negocios, sino que de asuntos es algo serio. Entonces yo creo que él está jugando con lo que no debería jugar. Y verdaderamente yo dudo que El Salvador vaya a recibir un préstamo del Fondo Monetario. Yo lo dije hace ya casi meses, ¿verdad? Durante la pandemia y lo dije, que lo miraba muy difícil que lo hicieran y daba mis razones. Y entonces todo el mundo pensó de que no iba a salir, no iba a ser así. Pero mire, hasta ahorita no logran nada. Si los Estados Unidos da más de la mitad de todos los fondos que utilizan estos organismos internacionales. Entonces yo lo dudo verdaderamente. que la crisis financiera de este gobierno se va a resolver. Y como le dije antes, la China no va a hipotecar sus relaciones con los Estados Unidos, que ya están complicadas por El Salvador. Entonces yo creo que el presidente Bukele verdaderamente va por mal camino. Y va por mal camino fundamentalmente porque no tiene la masa gris para ir por un buen camino. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y obviamente que la gente, la gente que no es muy poca preparada y muy poco competente, se trata de 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 forzar usando usando la violencia, la fuerza, como lo hizo, digamos, deteniendo los buses que venían a la marcha del 30. A mí me mandó un mensaje el colatino que habían con más de 90 buses detenidos. Dicen que de San Miguel, de Santa Rosa, de un montón de lugares, no solo detuvieron los buses, sino que bajaron a la gente para bolsearla. Y yo vi que estaban a una señora ya bastante mayor, la estaban registrando. ¿Cómo cree que se siente el hijo de esa señora, que tal vez pueda ser buquelista, que están registrando a su madre y la están tocando todas? Un soldado. Se están haciendo de adversarios, por no decir la palabra enemigos, innecesariamente. Y yo estoy seguro, como que me llamo Carlos Vela, que si este gobierno llega a reprimir violentamente, ese es su fin. Porque van a surgir elementos de las Fuerzas Armadas que siempre han habido, que no van a estar de acuerdo y se van a pasar al lado del pueblo salvareño. La diferencia de pensamientos ideológicos en las Fuerzas Armadas del Salvador es histórica. Desde la época de la independencia había conservadores y liberales dentro del ejército y por eso tenemos toda una historia de guerras civiles en el primer siglo de independencia. Y yo creo que eso perdura ese pensamiento de todos aquellos que se identifican con la ciudadanía y todos aquellos que se identifican con el dictador. Eso todavía, que están ahí nada más, como dijo Gramsci, mientras les puedan pagar. Pero el momento que ya no les puedan pagar se van a ir y van a cambiar de bando. Entonces yo creo que si este gobierno se atreve a reprimir, ese va a ser su fin. No creo que logre terminar. Ahora, si logra terminar sin reprimir, pero con un desgaste increíble por su incompetencia, yo estoy seguro que el Salvador va a encontrar sus dirigentes capaces de tener una alternativa electoral que va a derrotar a este tipo. Mucha gente me dice, bueno, es que los partidos tradicionales ya no funcionan. Otros dicen que, como dijo la jovencita de Anep, ya nosotros no nos vamos a meter en cuestiones políticas. No, no se tienen que meter, porque yo estoy seguro que los salvadoreños con la diáspora podemos encontrar las soluciones alternas y lanzar un movimiento para derrotarlo. Hace dos días estuvimos en la misma mesa que se formó nuevas ideas en Washington, en la misma mesa. Pero ya no éramos cuatro como esa vez, éramos como 40 que nos nos reunimos para comprometernos a trabajar y acompañar al pueblo salvadoreño en su lucha por recobrar el sendero democrático en el país. Carlos, antes de finalizar la entrevista, porque ya estamos por finalizar, pero quisiera también brevemente conocer su valoración. Ya usted señalaba, por una parte, toda la estrategia comunicacional que ha utilizado el gobierno para posicionarse como canal de comunicación con la gente, pero también tiene una red de opinadores y entre ellos hay algunos llamados intelectuales de izquierda, como por ejemplo, Dagoberto Gutiérrez. ¿Qué opina de las posturas y de las formas en las que estas personas también hablan con la población? Bueno, Dagoberto Gutiérrez, me imagino que usted ha de haber leído la crítica que le hice, ¿verdad? Fue una crítica demoledora, porque él tiene mucho palabrerío de conceptos que él le llama filosóficos, pero en realidad son fórmulas estalinianas del saber. Y muchas cosas verdaderamente que no son una realidad. Entonces, yo le había dejado pasar muchas cosas a él antes, pero esta vez le respondí fuerte. Y yo creo que él ha decidido separarse de los medios y yo creo que es muy bueno por un rato porque él tiene que decidir si él continúa siendo quien dice que es, entre comillas, un comunista o si es un fascista. Porque acordémonos de que Mussolini era miembro del Partido Socialista italiano, que es el equivalente al Partido Comunista en El Salvador, antes de pasarse al fascismo. Y a él su nombre, Benito, se lo ponen en honor a Benito Juárez, su padre y su madre que eran socialistas. Entonces, yo creo que los vamos a derrotar políticamente. Hay mucha gente que fue del ERP, que se ha vestido de nuevo ropaje. Pero yo tengo los escritos del ERP de los 70s y eran maoístas y fueron a la China. Yo por ahí tengo guardado el periódico cuando ellos fueran a la China. Entonces, vestirse ahora por lo que no son, no se lo vamos a permitir. Entonces, yo creo que sí tenemos que nosotros formar un grupo de una red de analistas, una red de gente que pueda hacer noticias y una red de gente que pueda hacer denuncias y desprestigios contra este gobierno a través de las redes sociales, que estamos en formación. Ya tuvimos una primera reunión, nos vamos a volver a reunir. Y como le decía antes en nuestra conversación privada, vamos a ir a hablar con Facebook, con Google, con YouTube, con todos los medios de las redes sociales, vamos a conseguir los mejores abogados para que no los quite, porque ahorita lo que sucede es que los más conocidos, como por ejemplo Álvaro Méndez y Freddy Romero y el DJ Guanaco y otros más, las redes buquelistas empiezan a mandar cartas a Facebook y a YouTube para que lo saquen. Bueno, vamos nosotros a ir a reunirnos con esta gente para explicarles lo que está pasando en El Salvador, que tenemos una situación de un presidente que se quiere convertir en un dictador y que parte de eso es eliminar todos los puntos políticos y puntos de pensamiento diferentes a lo él y que están utilizando el bloqueo de las redes sociales progresistas para llevarlo a cabo. Y entonces vamos a lograr acuerdos con ellos que ya no nos hagan eso. Es más, que veamos cuáles en El Salvador están usando lenguaje inapropiado, que están amenazando a los políticos de Estados Unidos. Yo aquí he visto amenazas contra Biden, contra la congresista Torres, que verdaderamente yo no veo por qué no los han bloqueado, pero yo puedo poner abogados para que los bloqueen y eso voy a hacer. Y mira, hay una cosa muy interesante. Ellos han movilizado a cierta gente de la diáspora para que haga amenazas con la congresista Torres o haga amenazas contra nosotros. Mire, toda esa gente que cree que es muy fácil hacer una amenaza por YouTube o por WhatsApp o por Facebook, ya están en listas. Si aquí sucede algo, son los primeros que van a arrestar y hay gente que tiene hipotecada ya su vida. Ya esa persona, no importa qué es lo que haga, pero a futuro, cuando le hagan un... Si están indocumentados, están jodidos, porque entonces nunca les van a dar la residencia. Si son trabajadores, digamos, tienen una empresa o son trabajadores de limpiar oficinas, no les van a dar el permiso de entrar a otros lugares. O sea, toda esa gente está hipotecando su futuro. Yo les hago un llamado que escuchen un poco, que se dejen de llevar por los sentimentalismos de que el país, que el otro, porque este hombre lo está manipulando y que no pongan su futuro en los Estados Unidos en riesgo. Muchos de ellos no van a conseguir nunca ciudadanía americana. Es más, pueden ser expulsados de este país. Yo no creo que vale la pena que esta gente, que es gente que yo siento bien intencionada. Yo he visto las redes sociales que me critican a mi persona, pero verdaderamente solo dicen tonteras. No dicen nada que yo diga, bueno, esto lo tengo que contestar. No dicen nada. Es verdaderamente, son gente mal informada, que mi objetivo es ganármelos, no confrontarnos. Entonces yo creo que lo vamos a lograr, ganar, pero que en actualidad todavía están con él, pero que es verdaderamente, no es un, como se llama, un apoyo muy sólido. Y yo les hago un llamado que no pongan en riesgo su futuro en los Estados Unidos por estar defendiendo a un individuo que nosotros le vamos a ir probando. poco a poco y con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los análisis que hacen ustedes, que verdaderamente es un mal gobierno. No es, no solo es un mal gobierno, es inepto. Entonces, no hay nada que defender, sino que hay mucho que despreciar. Carlos, hemos llegado al final de la entrevista, pero quiero agradecerle por habernos acompañado y compartido este análisis que hace sobre la situación del país. Norma, el placer ha sido mío y siempre me gusta platicar con usted. Muchísimas gracias, Carlos, y también gracias, amigos y amigas que nos han acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Gracias.